Bienvenidos nuevamente a el canal de los significados. El día de hoy te contaremos el significado del nombre Mía. El nombre Mía es muy popular en los Estados Unidos y en otros países hispanohablantes. El origen y el significado del nombre Mía es hebreo y significa y la elegida, la amada. Esta es una de las razones por las que muchas madres eligen el nombre Mía para sus bebés. Origen del nombre Mía. El nombre Mía proviene del nombre hebreo Miba, que significa elegida por Dios. En la Biblia, la palabra Mibao se usaba para referirse a la mujer elegida por Dios para ser la madre de Jesús. Esto es lo que le da al nombre Mía el significado de elegida para ser amada por Dios. Características del nombre Mía. Las personas que llevan el nombre Mía tienen algunas características muy especiales. Son creativas. son muy leales. Son optimistas. Son amantes de la naturaleza. Son empáticas y compasivas. Son muy inteligentes. Son muy persistentes. Son muy trabajadoras. Son muy optimistas. Son muy comprometidas con lo que hacen. Santoral del nombre Mía. El día en que se celebra el nombre Mía es el 21 de enero. Esta es la fecha en la que se celebra a la Virgen María como la mujer elegida por Dios para ser la madre de Jesús. Siete diminutivos y variaciones del nombre Mía. Existen algunos diminutivos y variaciones del nombre Mía que muchas madres eligen para sus bebés. Mie. Miaja. Mialina. Miaka. Miale. Mialani. Miate. Personas que les gusta el nombre Mía también les gusta. Las personas que les gusta el nombre Mía también suelen gustarles otros nombres como Sofía, Isabella, Emma, Naomi, Abigail, Victoria, Zoe, Sofía, Abba. Nombres que combinan con Mía. Las personas que quieren combinar el nombre Mía con otro nombre pueden elegir entre los siguientes 10 nombres. Mía y Emma. Mía y Sofía. Mía y Grace. Mía y Isabella. Mía y Naomi. Mía y Abba. Mía y Zoe. Mía y Victoria. Mía y Amelia. Mía y Beatriz. Personalidad de Mía. Las personas con el nombre Mía son muy creativas, optimistas y trabajadoras. Son personas que les gusta trabajar en equipo y les encanta ayudar a los demás. Son personas muy leales y les encanta compartir sus ideas con los demás. También son personas muy empáticas y compasivas. Les encanta escuchar a los demás y tratar de ayudarles. Personas famosas con el nombre Mía. Algunas personas famosas con el nombre Mía son Mía Farrow, actriz. Mía Am, jugadora de fútbol. Mía Basikowska, actriz. Mía Califa, actriz del cine adulto. Mía Sermapelis, personaje de la película en la princesa Daieris. Numerología. La numerología del nombre Mía es un reflejo de la personalidad de la persona que lleva el nombre. Según la numerología, el nombre Mía tiene una vibración de 5. Esto significa que las personas con el nombre Mía son personas con un alto nivel de creatividad. Son personas que les gusta estar en movimiento y les encanta trabajar en equipo. También son personas muy empáticas y tienen un profundo respeto por la naturaleza. El nombre Mía es un nombre muy popular entre las madres que quieren darle al bebé un nombre con un significado profundo. Es un nombre que nos recuerda que somos elegidos por Dios para ser amados. Es un nombre que nos recuerda que todos tenemos un propósito en la vida y que todos somos especiales de alguna manera. Esperamos que te haya gustado este video y no olvides suscribirte y darle me gusta. Así nos ayudarás a crecer. Nos vemos en la próxima con nuestro nuevo significado. Adiós.